¡Suscríbete! No, no lo es. Se va a cometer el error de su vida casándose con Álvaro. Todo el mundo comete errores. Lo que pasa es que cada uno tiene que apechugar los suyos propios. El problema es que este va a acabar con ella, Matías. Bueno, supongamos por un segundo que tú tienes razón. Porque eres el único en percibir esa supuesta catadura de ese doctor. Porque se nota en la piel. Me di cuenta desde el primer día que me lo chincara. Ya. Bueno, pues entonces comprende que todo el mundo piense que es un simple ataque de celos. No es culpa por ello. Pero no se trata de eso y ya lo comprobaréis. A no ser que yo haga algo. Claro. Isaac, no estarás pensando en ir a la iglesia e interrumpir la boda, ¿verdad? Debería. No. No eres quién para destrozarles ese día. Te recuerdo que Elsa trató de impedir a mi boda con Antolina. Y no la escuchaste. Al igual que ella no te va a escuchar a ti. Estoy un estúpido. Es fácil decirlo a todo lo pasado. Pero recuerda que Elsa no tenía ni una sola prueba de Antolina. Al igual que tú ahora mismo no, no tienes ninguna sola prueba del doctor, Isaac. Lo mejor es que te apartes. Sí. Sí, sí, tienes razón. Al igual sé que como no haga nada me voy a arrepentir toda mi vida. Y como dice el dicho que... Es mejor una vez colorado que cien de amarillo. Sé lo mucho que estás sufriendo. Y créeme que yo te ayudaría con los ojos cerrados. Pero es que también aprecio a Elsa. Y creo que ya ha padecido bastante, Isaac. ¿Y crees que el doctor le va a hacer feliz? Pues no lo sé. Pero lo que sí sé es que tú solo le vas a traer amargura y desconsuelo. Isaac, recuerda que eres un hombre casado. ¡Maldita sea mi estampa! Haría lo que fuera por impedir esa boda, Matías. ¡Lo que fuera! ¡Maldita sea mi. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.